Y si te tranquiliza, mira, no planeo nada. Vínense acá porque hay más luz y quiero estudiar. Y ¿sabes qué más? Voy a seguir con eso. Pero por favor, por favor, no siga encantando. Y ahora voy a empezar a encontrar toda tu vida. En ir bien rara a tu edad. Sé que yo de verdad necesito estudiar, así que por favor, nos callamos. Es entretenido eso que está leyendo. De tu polona. Hay una polona. O sea, en realidad no. Mira, en realidad no sé. Terminamos. No, no. No, no, no. Si lo que pasa es que tengo un bonetón aquí en la palma. Mira, ahí. ¿Sí? No. ¿Sí? No. ¿Quiero tomar una? ¿Estás en gris? Por... Por la crema. Por pandemia. Por... Por el vino. Por la crema.